Familia, ahorita nos encontramos en el Zócalo capitalino, por ahí una danza, vamos a escuchar un rato, podemos ver la magníficosa bandera mexicana, la más hermosa de todo el mundo. El Zócalo capitalino, ahorita más tarde te voy a grabar unas imágenes para ver esto alumbrado, se ve hermoso, ahí podemos ver la catedral, el palacio de gobierno, el restaurante. Bueno, aquí podemos ver los chamanes haciendo limpias a las personas, ellos vienen de Catemaco, Veracruz. Aquí ofrecen este trabajo para purificar a las personas con sus masajes usando el incienso. Algunas hierbas que ellos usan para hacer este tipo de limpias. Esto es para las personas que se quieran sentir mejor y quitar el estrés. ¿Cuánto es el costo? 50 pesos. Ah, perfecto. Aquí encontramos estos personajes para que las personas se hagan una fotito con ellos de recuerdo. Aquí en las avenidas al fondo, la Torre Latino. Hoy estoy maravillada con estas edificaciones que veo que son algunos son hoteles, otros restaurantes. Para tomar un desayuno, una comida, pasar un rato agradable en familia, con esas hermosas pistas, hacia el palacio de gobierno, bien a la catedral. Aquí en las avenidas al fondo, la Torre Latino, la Torre Latino, la Torre Latino, la Torre Latino. La Torre Latino, la Torre Latino, la Torre Latino. Aquí en las avenidas al fondo, la Torre Latino, la Torre Latino, la Torre Latino, la Torre Latino, la Torre Latino. Aquí más personas ofreciendo los productos en venta. Aquí más gente másaks. Aquí más personas ofreciendo los productos en venta. Akin y... Aquí más personas ofreciendo los problemas de gente, la Torre Latino. Las personas que saben, los historiadores. Aquí toda la plancha del Zócalo. Este lugar, cada vez que hay un evento, como por ejemplo el Día de la Independencia, es aquí donde se da el grito por el presidente de la República, que ahorita es una presidenta, Claudia Zembao. El próximo año le toca a ella estar en el grito. Bueno, pues este lugar se llena completamente. Te diré que no cabe ningún alfiler dentro de la plancha del Zócalo. Así es de que si un día quieres venir a disfrutar del grito de independencia, tienes que reservar con tiempo el hotel para que estés lo más cerca posible del Zócalo y puedas tomar un buen lugar en el evento. Y ahorita me voy a hacer una fotito aquí. Donde tenemos esta preciosa bandera. Que aquí en cámara no se puede apreciar lo grande que es. Y aquí en el palacio del gobierno. Caminamos mucho, así es de que nos dio hambre. Nos venimos a comer a este restaurante, que es muy famoso. Precisamente se ubica dentro de un Zambors. De ahí el nombre, Zambors de los Azulejos. Está ubicado en la calle Madero. A un costado puedes ver unas vistas hermosas del Palacio de Bellas Artes. Menuda vista que tenemos desde el balcón de este restaurante. Que se encuentra aquí en el corazón del Centro Histórico. Al fondo, el Palacio de Bellas Artes. Imponente vista desde estos balcones. Simplemente es famoso. Bueno, seguimos caminando. Por aquí todavía hay algunos peluches del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estos monederos hechos por los artesanos mexicanos. Y nuestras bolsas están hermosas. Aquí también unos llaveros. Bueno, estos no son llaveros. Son imanes para el refri. ¿Qué precio tienen los imanes, joven? Ok, voy a ver. Este me gustó. 40, ¿verdad? 3 por 100. Ok, déjame, escojo. Y no voy a ver cuál otro para llevarme la promoción. La promoción del 3 por 100. Aquí viene. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí ya compramos estos recuerditos. Y vamos a seguir caminando. Por este hermoso lugar. También guaraches, sandalias, bolsas. Todos estos, pues, deben de ser bordados a mano. Están lindísimos. Estos monederos están hermosos. Hola, puede preguntar. Sí, muchas gracias. Las vistas de la plancha del Zócalo Capitalino, como te dije al inicio del video, que los iba a tomar de noche, cuando se ilumina todo esto, los restaurantes, todo alrededor de la plancha del Zócalo, lo decoran dependiendo la época del año. Familia, les doy las gracias por acompañarme en este video. Los espero en uno próximo. Cuídense y recuerden suscribirse al canal.